Daría cualquier cosa, por tan primosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te pararé, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte adorante, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 oh